¿Qué está pasando? Mira, le estoy en el otro cuarto. Tío, te estoy hablando. ¿Qué está pasando? Tienes que desocupar mañana, así que te toca guardar todo. Ahí traje unas cajas y la ropa la puedes poner en bolsas de basura. Tus cosas de diario le metes en una mochila. Todo lo demás se ve en una bodega. Y en lo que lo vendemos a ver qué hacemos con eso. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, ¿eres o te haces? ¿Tú vas a pagar la renta? No, ¿verdad? ¿O quieres que te la pague yo? Le dije que guardara fuerzas, pero está necia de querer hablar contigo. Hijo, tengo que decirte algo. No, no hables, mami, no te canses. Mi amor, es importante. Escucha. Te adoptamos. ¿Qué? Busca a tus papás. ¿De qué estás hablando? Tú eres mi mamá, yo soy tu hijo. Te adoptamos cuando eres bebé. Busca a tus papás. Mamá. Mamá. No, mamá, por favor, no te vayas. Mamá. Mamá. Mamá, despierta, por favor. Mamá. Mamá, despierta, por favor. Mamá, despierta. Es que esa información no se la podemos dar. ¿Pero por qué no? Por favor, necesito saberlo. Señora, yo la entiendo, pero nosotros no estamos facultados para abrir los archivos. No, señorita. Aquí dice muy claramente. El registro civil se abstendrá de proporcionar información sobre los antecedentes de la familia de origen del adoptado. Es lo que le estoy diciendo. Excepto cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares. Siempre y cuando sea mayor de edad. Y ella es una niña. Ya tengo 15. Mayor de edad, o si fuere menor de edad, requiere el consentimiento de los adoptantes. Yo soy la adoptante y estoy dando el consentimiento para que ella sepa quiénes fueron sus padres biológicos. Contando con autorización judicial. ¿Qué? ¿Dónde? Mire, tiene que hacer un juicio con un juez de lo familiar para que él dé permiso de que se abran los archivos. Nosotros no podemos hacer nada. Oiga, pero voy a necesitar un abogado. ¿Y con qué dinero? Búsquese uno de oficio. Mire, lo que sí le digo es que de aquí a que se haga el juicio y el juez dé su autorización, no va a ser de inmediato. No, pues ya va a tardar toda una vida. Mientras más rápido empiecen, mejor. Te aceptamos y busca a tus papás. Mire, sacamos todos los muebles de aquí hoy mismo. ¿Qué está pasando? Mira, le estoy en el otro cuarto. Tío, te estoy hablando. ¿Qué está pasando? Tienes que desocupar mañana, así que te toca guardar todo. Ahí traje unas cajas y la ropa la puedes poner en bolsas de basura, tus cosas de diario le metes en una mochila. Todo lo demás se ve en una bodega. Y en lo que lo vendemos a ver qué hacemos con eso. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, ¿eres o te haces? ¿Tú vas a pagar la renta? No, ¿verdad? ¿O quieres que te la pague yo? Digo, porque ya bastante estoy haciendo, arreglándote el desbarajuste este que dejó tu caridad. Pero esta es mi casa. Entonces, ¿dónde voy a vivir? Mira, no seas necio. Te vas a quedar en mi casa y lo que resolvemos es dónde vas a vivir. Porque no te voy a mantener, ¿eh? Pero tu casa me queda a hora y media de la escuela. Pues vete consiguiendo trabajo para que tengas cómo moverte. Mire, ¿sabe qué, señor? Vamos al otro cuarto porque creo que este pueblo de aquí no se va a mover. Porque está muy pesado y lo que sé. Yo no tengo dinero para un abogado. Y menos aguantar tanto tiempo sin saber nada. Bueno, a ver, a ver. ¿Y qué te dio por eso? Digo, tú siempre has sabido que eres adoptada. Y nunca habías tenido problemas. No, es que no es problema, don Tomás. Solo quiero saberlo todo. No quiero saber nada. ¿De plano? De plano. Mis padres fueron los únicos que conocí y los amé como a nadie. Y los sigo amando. Ellos me dieron todo. No me interesa saber si mis padres biológicos viven o no. ¿No quieres saber nada de nada? ¿Seguro? Y no me queda de otra más que apoyar a mi niña. Bueno, pues ahora sí que, como dice el dicho, las cosas en su tiempo y los gavos en adviento. ¿Entendiste? Pues está pagado por tres meses. Si quieres seguir pagándolo, vas a tener que trabajar. ¿Y de qué? No sé, no sé para qué sirves, mi hijo. Bueno, y por lo mientras, ¿dónde voy a vivir? Eso está arreglado. Mi esposa te preparó el cuarto y te rifaste porque tiene baño propio, ¿eh? Puedes entrar a la cocina a tomar agua o guardar cosas en el refri, pero nada más. ¿No puedo entrar a la casa? Es que no queremos que te meses con los niños. ¿De qué hablas? Ellos son mis primos, me conocen. Mira, así van a ser las cosas. ¿Y qué? ¿Puedo saludar a mi tía o eso tampoco? No, tampoco. Y no es tu tía, ni son tus primos, ni es tu familia. Si estás aquí es por tu mamá. ¿Me vas a dar llave de la casa o...? Por supuesto que no. ¿Aquí llegas antes de las ocho o te buscas dónde dormir? ¿Qué te pasa? Sigo siendo tu sobrino. No me puedes tratar de... A ver, a ver. No confundas. Tú no eres mi sobrino. No tienes mi sangre. Y como tu papá no podía tener hijos, pues se empeñó en encontrar uno. Eres así como un perrito de la calle que a mi hermana se le ocurrió llevárselo a la casa. Bueno, entonces dame el dinero que dejó mi mamá y me busco dónde vivir. ¿Cuál dinero? Si todo se fue en el velorio y en el entierro. Antes yo le hubiera de cobrarte. Y ella, ella es la señora Caridad, mi mamá. La mujer más maravillosa del mundo mundial. Di hola, mamá. Hola, mamá. Chavos, manden sus buenas vibras. Mi mamá está pasando por un momento muy duro y necesita apoyo. Pero primero Dios vamos a salir adelante. ¿Verdad, mamá? Sí, mi coche. No te vas a deshacer de esta vieja tan fácil. Uy, y yo que ya me hacía con la herencia. Vamos. No es cierto, mi mamita chula. Yo te amo. Y yo a ti, mi príncipe hermoso. ¿Ya ven? Este es amor del bueno. Díganme si no... Te quiero mucho, mamita. Te quiero mucho. Te quiero. Gracias, licenciado. Nosotros lo llamamos cuando tengamos el dinero. Muy bien. Con permiso. Me acompaño. O sea, nunca. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Vivimos al día y así te pongas a trabajar o dejemos esta casa, no llegamos ni a la mitad. ¿Entonces? Quizás es momento que tengo que decirte que vivas tu vida, que trabajes y que ahorres mucho para que algún día conozcas tus raíces. Ay, no, 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 no. Como que me llamo Almada Hernández y las Hernández nunca nos rendimos. Eso, mamá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, si no se puede de forma legal, tendremos que ponernos creativas. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.